El Señor El cielo es el trono de mi Dios ¡Aleluya! ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Aleluya! ¡Qué lindo, Jesús! El cielo es el trono de mi Dios La tierra en estado de tu pie Y siendo tan sufrirme, mi Señor Mi pequeño corazón, tu te rogué El cielo es el trono de mi Dios La tierra en estado de tu pie Y siendo tan sufrirme, mi Señor Mi pequeño corazón, tu te rogué El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Dios! ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios 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 ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios ¡Qué bueno, Dios! El cielo es el trono de mi Dios 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 No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser. No quiero ser, no quiero ser. No quiero ser. No quiero ser, no quiero ser. Gracias por ver el video.